...informando, el alcalde Toño Trejo lamenta lo sucedido y expresa su rotundo apoyo a los nueve elementos lesionados el día de ayer en el evento en los tratamientos actuales y así mismo reitera el apoyo a sus familiares para que cuenten con la administración municipal. Por otra parte, nuestro alcalde refrenda su compromiso por continuar construyendo un ambiente de seguridad, paz y tranquilidad en todo el municipio. Estaremos atentos a los resultados de las investigaciones que llevará a cabo la Fiscalía General del Estado. Reiteramos en todo momento, acudimos a restablecer el orden y no a entrar en una confrontación a la ciudadanía afectada. Lamentamos que haya habido pérdidas humanas, pero nuevamente les comento que los elementos de policía a mi cargo actuaron en defensa de su integridad y buscando cumplir con su deber, para mostrarlo a ser que no va a ser un grupo. Muchísimas gracias. Gracias.